para colgar en nuestra puerta, para decorar nuestra casa y sobre todo en esos lugares donde hay niños. Es tan importante una imagen así de Papá Noel, ahí lo tenemos muy sonriente, muy simple, pinceladas como siempre, nos van a definir esta carita. Observe qué bonito, qué hermoso que está realmente Papá Noel, que es mi tema preferido, mi querido Papá Noel, bueno, hoy vamos a hacer uno realmente fácil y sencillo. Para comenzar a pintar vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un repaso de lo que es el acrílico y vamos a contar que siempre debemos tener presente, respetar el tiempo del secado, eso es lo primordial. Vamos a dar una base sobre el rostro de Papá Noel con un color que preparé especialmente. Utilicé blanco, un poquito de amarillo, un poquitito de rojo y así formé un color de piel especial, uno que a mí me gusta para pintar esta cara tan linda de Papá Noel. Voy a comenzar en un sector que tenemos en un margen del rostro, un color más claro, porque qué quise buscar, quise buscar un efecto de que estaba iluminado, que había iluminación en el rostro. Entonces unos tracitos así voy a comenzar a iluminar. En esta oportunidad tomé el color que tenemos de base, un poquitín de blanco y allí voy a tener la iluminación que he preciso. ¿Por qué qué quiero? Quiero que sea una cosa, una armonía, todo así, iluminado con colores. Ahora voy a ir a la técnica que tengo un pincelito chato, que está muy castadito, está muy bien lavado, y va a comenzar a girar. Va a comenzar a girar sobre todo el sector, allí, buscando el matiz. El matiz, señora, que es simple, no debemos de tener temor a la hora de realizarlo. Simplemente lo que tenemos, el detalle que tenemos que cuidar es el agua. Mucho cuidado con el agua cuando estamos realizando matiz, cuando estamos trabajando con el acrílico. Yo sigo girando, observe de qué forma tan simple se integra. Estamos buscando la adherencia del acrílico sobre la superficie. Yo aquí voy a aumentar el tono, voy a subir el tono un poquitín de rojo al color de piel, porque voy a empezar lentamente. Por ejemplo, aquí en el sector de la naricita, un poquito de rojo, si usted observa, allí comenzamos a aumentar. Ahí el tono comienza a aumentar, un poquitín más de rojo, vamos a descargar un poquito para que no nos sea demasiado, y así, girando el pincel de esta forma tan simple, yo voy a obtener el matiz deseado. Es muy fácil realizar matiz, simplemente el pincel va a girar, gira, gira buscando armonía, y así nos va a realizar el matiz. Voy a ir al tono que tenemos como base, porque eso es primordial, tener el tono de base por si surge algún problema, alguna raya que nos diferencie a los colores, que eso no debe ocurrir. Entonces, yo voy a dar así una mano, buscando la adherencia, sobre todo el rostro, marcando, despegando las cejas, el pelo, todos esos detalles. Ahora vamos a ir un poquitito a lo que son los ojos, que también buscamos una cosa simple, porque quiero que, bueno, que usted tenga a su papá Noel para colocar en su puerta en una tarde. Esta tarde lo puede hacer, señora, esta tarde, con la ayuda de los niños, que seguramente ya estarán en casa, va a poder hacerlo. Voy a girar un poquitito para trabajar, si usted observa, sobre el ojo, el pincel está cargado de pintura, colocamos un poquitín de agua para que corra, vamos a hacer unas pestañitas, siempre de adentro hacia afuera, las pestañitas, vamos a trabajar un poquito sobre lo que es la pupila, unas simples rayitas así curvitas, nos van a dar una expresión así, buscando que sean todas curvaditas, para dar un movimiento, una chispita, una chispita de blanco, porque eso es muy, muy, muy importante, en lo que sería la mirada de este simpático papá Noel. Entonces, allí, un poquitín, el pincel salta. ¿Por qué? Porque buscamos que no sea una adherencia total. Entonces, para que el pincel vaya sobre ciertos sectores, salta. Observe, señora, allí tenemos agua y el pincel salta. Bueno, vamos a ir a otro punto, a otro paso. Vamos a trabajar un poquito en lo que es la barba, que a veces resulta complejo, pero no, no, siempre tenemos que buscar la forma de poder realizarlo. Siempre tenemos que pensar que lo podemos hacer, que lo vamos a hacer. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, lijamos el trabajo, utilizamos lija y vamos a lijar el trabajo, vamos a comenzar con el gozo, pero siempre lo vamos a poder hacer. Entonces, voy a tomar blanco, ya acá incorporé un poquitito de azul y talo, porque voy a hacer esos trazos de la barba. Tengo un pincel redondito, muy gordito, muy cargado, y voy a hacer esos trazos, esos movimientos, que a veces parecen tan sofisticados, podríamos decir, pero no lo es, señora. Es simplemente estos trazos que luego van a ser blancos. Luego van a ser blancos estos trazos. Observe. Observe allí todos estos trazos, después yo los voy a realizar con blanco. Voy a volver con el blanco. Estos trazos, estos movimientos son realmente, mire, señora, realmente muy sencillos. Vamos a ir a un paso final, donde van a ver el modelo terminado, que es un tamaño realmente importante, porque es para la puerta de la casa, para recibir a todos los amigos. Acá vamos a hacer lo mismo. Voy a limpiar el pincel, voy a lavarlo, voy a tomar blanco, recuerde que tenemos agua, para que el pincel corra, y lo mismo, pero cambiando un poquito el lugar, porque lo que preciso es movimiento. Allí los tenemos. ¿Qué efecto busco? Que cuando usted vea esta barba con todos estos rulitos, vea diferentes capas de barba. Eso es lo que preciso para este trabajo. Observe que esto es realmente, como siempre le digo, señora, es apasionante pintar, así que espero que pinte mucho Papá Noel y que pueda decorar su casa. ¿Qué materiales vamos a precisar? Bueno, la silueta de madera, los acrílicos, el diseño, Majo, papel de calcar, las bolsas, como les decíamos al principio del programa, para generar, digamos, una sospecha de que si la bolsa es muy linda, el regalo también es muy lindo, aunque sea un regalo muy pequeñito. Pero bueno, las bolsas van a estar decoradas y en este caso pusimos parches de tela, que son con unas telas country. En otra van a ver que hay foma eva, que en este caso lo que hice fue hacer las... ¡Lapá!